Muy buenas a todos, lo prometido es deuda. En el anterior vídeo que subí mostrando una manera muy muy sencilla de subir un nivel cada minuto y medio, ya dije que existían formas bastante avanzadas, muy avanzadas, de poder conseguir 120.000 puntos de experiencia por minuto, lo que significa que se trata de un método muchas veces más efectivo que el que os mostré, pero muchísimas, creedme. Varios canales, de hecho, de habla inglesa y también alguno de habla española, están subiendo cada día métodos más brutales de farmeo, por lo tanto, os voy a traer uno, no de 120.000 de experiencia, sino de 140.000, pero seguro que dentro de dos días tendremos uno de 200.000, esto es un no parar. Pero bueno, esto es más que nada para que lo aproveche quien quiera. Y por suerte, uno de los pasos de este nuevo método es justamente el del anterior vídeo que subí y que os acabo de mencionar hace unos segundos, por lo tanto, os lo voy a dejar, ese vídeo, en la descripción de este, por si queréis ver el método muy detallado, porque lo expliqué muy calmadamente, muy lentamente, ya que aquí voy a hacer un resumen de esa parte, aunque también lo voy a explicar bien. Pero digamos que todo va a ser un poco más rápido para no hacer un vídeo de tres horas, porque ya veis que dura un montón. Ese método no solo lo vamos a hacer en este vídeo, en el mismo planeta, o sea, en el mismo sitio, sino que también lo vamos a hacer en varios planetas, por lo tanto, os aconsejo que os miréis ese vídeo. Quiero dejar claro que este método no lo he inventado yo, ni mucho menos, ni se me ha ocurrido a mí tampoco, simplemente estoy replicándolo para traer la info en español y para que comprobéis que incluso un banco lo puede hacer. Y aparte también, porque esto demuestra que este juego tiene unas posibilidades enormes e infinitas a la hora de hacer megastructuras como las que vais a ver en este vídeo. Entonces, ya estáis viendo desde el principio del vídeo, he aprovechado esta intro para ir poniendo el primer paso, tenemos que adquirir unas habilidades necesarias. Por eso mismo os dije que estos métodos eran, necesitábamos habilidades en concreto, un poco avanzadas. De la rama de ciencia tendremos que adquirir el nivel 1 de botánica, luego el nivel 3 o 4 de escaneo, el nivel 1 de ingeniería de puestos, el nivel 1 de asentamientos planetarios y el nivel 4 de proyectos espaciales. Y luego nos vamos a ir a social y aquí tendremos que adquirir el nivel 1 de gestión de puestos. Ya veis que son un montón de habilidades y no os preocupéis si no tenéis estas habilidades, porque como he dicho antes, uno de los primeros pasos es hacer justamente el método que os mostré en el vídeo anterior. Por lo tanto, con eso podremos subir de nivel cada minuto y medio, cosa que nos hará ganar los suficientes puntos de habilidad para llegar a los niveles que necesitáis. Para comprar todas estas habilidades, o mejor dicho, para obtener todas estas habilidades. Y ahora nos vamos a por el paso 2. El paso 2 es muy sencillo, es simplemente modificar nuestra nave. Es bastante aconsejable ponerle un motor gravitacional bastante potente, dentro de al menos de los del rango A. Veréis que os muestro mi nave feísima, que ahora os voy a explicar por qué es tan fea esta de aquí. Bueno, todas son feas, las que he hecho yo, pero bueno. Os voy a mostrar la lista de motores gravitacionales y os voy a poner de ejemplo el Alfa R 4000, que es dentro de clase A los mejores, o el mejor que tiene a la venta el técnico de servicios navales que está en Jameson. Con este ya nos irá bien, luego ya sabéis que hay de clase B y de clase C que son mejores aún. Y luego además, como estáis viendo y lo que os decía, he hecho este engendro de nave con bastante capacidad. Se puede aumentar bastante más la capacidad. Pero bueno, yo de momento con esto ya me servía. Sería interesante que la aumentarais lo máximo posible. Además, recordad que tenéis esta habilidad, que os voy a mostrar ahora a continuación, que nos permite, en tecnología está, que nos permite aumentar la capacidad de almacenamiento de las bodegas de la nave hasta un 50%. Si la tenemos en rango 4, yo ahora de momento la tenía en rango 1 y en rango 1 me da un total de 8.000 y pico de carga. La nave de por sí tiene 6.000 y pico y me la aumenta un 10%. Pero ya veis que en rango 4 aumenta un 50%. Y en el paso 3 lo que vamos a hacer es comprar los materiales que necesitaremos. Estos materiales sirven para construir los diversos puestos que vamos a ir construyendo por varios planetas. Ya veréis que nos tenemos que ir a unos cuantos sitios. Entonces, bueno, pues como siempre nos vamos a Jameson Mercantil, que tienen todo lo necesario. Os he dejado la lista a la izquierda. Esta vez no os pongo cantidades. Descansad y comprad varias veces. Y en el caso de que os quedéis sin alguno de ellos a la hora de construir un puesto, pues siempre podéis volver aquí y comprar más. Tampoco tiene pérdida. Aquí ya veis que estoy comprando. Ya veréis que en la lista aparecen todos los que necesitamos, que serán aluminio. Tampoco, benzeno, berilio, cable de ingravidez, cobalto, cobre, hierro, lubricante, marco dinámico. Que si habéis hecho el truco anterior tendréis más de 100.000 marcos dinámicos, o sea que ese no hará falta. Membrana, níquel, sellador y tungsteno. Bueno, aquí ya me voy adelantando. Recordad, siempre lo recuerdo en todos los vídeos por si sois nuevos. Si una vez que hayamos comprado todo este material, pues obviamente las tiendas tienen un límite de stock. O sea, desaparece. Pero acordaros que os podéis ir a unas sillas que hay al exterior de esta tienda. Ya veréis que están enfrente. Nos podemos sentar y podemos descansar 24 horas. Cuando descansemos 24 horas el stock se habrá repuesto y podremos comprar las veces que haga falta. ¿Vale? Entonces aquí ya veis que está la silla. Nos sentamos y esperamos 24 horas. Y ahora después de este corte os voy a mostrar una cosa que es muy interesante. Que ya dije en el anterior vídeo. Y que visto en comentarios a mucha gente le sirvió. De hecho creo que le sirvió a mucha gente más eso que el método de farmeo. Que al fin y al cabo la gente entraba por curiosidad pero sin intención algunos de hacerlo. Pero tenéis que saber que si estamos cerca de la nave. Por ejemplo aquí que estamos cerca de la nave porque estamos en la misma zona. En Jameson Mercantil. Si nos vamos a la sección nave. Si apretamos X para entrar a bodega. Entramos al inventario de la nave. Pero apretamos LB para ir a nuestro inventario. Podemos transferir todas las cosas a la nave. Así no hace falta ir. Si vamos sobrecargados. Pues no hace falta ir sobrecargados desde la tienda a la nave. Recordad que esto funciona si estamos cerca. No sé si es cerca o en el mismo área donde está la nave. ¿Vale? Tampoco me ha quedado muy claro. Pero que sepáis que al menos desde aquí podéis transferirlo a la nave. Todo lo que acabáis de comprar. Y el siguiente paso es venirnos aquí. Y es precisamente lo que os expliqué muy detalladamente en el otro vídeo. Sobre cómo subir un nivel cada minuto y medio. Por eso os he dicho antes que le echéis un vistazo. Pero bueno. De todas formas lo voy a resumir aquí también. Tenemos que irnos a Narion. Desde Alpha Centauri ya veis que está al ladito. Y dentro de Narion. Nos vamos a esta luna que se llama Andrafon. Que es la del planeta Sumati. ¿Vale? Aquí. Voy a poner el mapa de recursos. Tenemos que buscar una zona muy concreta de recursos. Que sería esta de aquí. ¿Vale? Es justo donde aterrice yo. Tiene que estar entre el aluminio. Y entre hierro. ¿Vale? Y cuando fijéis el objetivo de aterrizaje. Os tiene que salir a ver si me sale a mí. Esto. Cráteres. ¿Vale? No puede ser montañas. Tiene que ser cráteres. ¿Vale? Si aterrizáis en cráteres. Os va a salir un paisaje. Yo ya estoy aterrizado. Muy parecido a este. O sea con montañas al fondo. Y con una llanura rojiza. Entonces me voy al puesto para que lo veáis mejor. Y os voy a explicar a resumir lo que hice. ¿Vale? Pongo vista aérea. Alejo un poquito. Vale. Pues tenemos. Me voy un momento al modo de construcción. Para que veáis las zonas. Aquí tenemos la zona de aluminio. ¿Vale? Donde vamos a poner extractores de aluminio. Y luego. Ahí a la derecha. Tenemos la zona de hierro. Están bien marcadas. Diferenciadas. Donde vamos a construir los extractores de hierro. Luego aparte vamos a construir suficiente energía. Matrices solares que están en esta sección. Para cubrir las necesidades del puesto. Ya veis que abajo a la derecha pone energía necesaria. 102. Yo tengo una energía total de 108. Cada matriz solar da 6 de energía. Bueno. Después de construir los extractores. Tendremos que almacenar todo. Lo que. Lo que estemos extrayendo. Básicamente. Tenemos que construir almacenes de sólido. Y aquí. Fijaos que todos los extractores. Todos. Van conectados solo a un almacén. Que sería el primero que elijáis vosotros. En este caso. Pues es este. Entonces. Luego. Cuando construimos una torre de almacenes. Le voy a llamar cubos. Para acortar. Cuando construimos una torre de cubos. Tenemos que conectar uno a uno. O sea. Este a este. Luego. Este a este. Este a este. Este a este. Y así. Sucesivamente. Para. Conectarlos. Ya veis ahora. Que estoy encima de uno de ellos. Pone. Crear enlace de salida. Es apretando. El gatillo derecho. Vale. Y si creamos varias torres. Pues. El último cubo de la torre. Lo conectamos al primero de esta torre. Y luego conectamos individualmente. Cada uno de ellos. Hasta. Haber conectado todos. Y aquí lo mismo. Aquí. En este caso. Solo tengo dicho una torre. Pues todos van conectados al primero. Y luego cada uno de estos. Van conectados. Uno a uno. Que se consigue con esto. Pues muy fácil. Todo. Lo que se extraiga de aquí. Se va a ir al primer cubo. Y como todos los cubos. Están conectados. Cuando se llene el primero. Se va a llenar el segundo. Luego el tercero. Luego el cuarto. Y así. Con todos. Si están de color verde. Así. Estas lucecitas. Quiere decir que están llenos. Ya veis que tengo todos estos almacenamientos llenos de aluminio. Y si me voy al hierro. Que ahora ya no sé ni dónde estoy. Aquí. Pues ya veis que también están todos llenos. Entonces. ¿Cómo hacer que se llene más rápido? Pues muy fácil. Yo aquí me construí aparte. Una camita. Y en esta cama. Si dormimos. Me voy a ir a dormir. Para que lo veáis. No sé dónde está la cama ahora. Aquí. Me construí una mesa. También de trabajo industrial. Importante. Ahora lo vais a ver. Una mesa de trabajo industrial. Y luego una cama. Y si dormimos. Ya veis que 24 horas en este planeta. Suponen 140 horas en el mundo real. Digamos. O en el horario UT. Por lo tanto. Se farmea muchísimo más rápido. Que en un planeta. Que tenga 24 horas normales y corrientes. Bueno. Este es el resumen rápido. Obviamente. En el otro vídeo. Ya os digo que. Me tardé. Más de media hora. Explicando todo esto. Porque aparte. Tenía que explicar el tema de. La experiencia. De cómo tener la experiencia. Que ahora. Lo vais a ver. Vais a ver el ejemplo. Entonces. Una vez. Aquí. Que ya hemos hecho todo este paso. Vamos a. Construir. Otra cosita más. Esto ya es extra. Esto ya no lo hice en el otro vídeo. Que sería. Lo siguiente. Nos vamos a la sección. A ver que llegue. La de. Varios. Y vamos a. Construir una plataforma. De aterrizaje. Con astillero. A ver. Aquí mismo. La vamos a construir. Vale. Una vez que la construimos. Esta plataforma de aterrizaje. Sirve. Básicamente. Para poder aterrizar aquí. Con la nave. Y tener la nave. A mano. Y no en el quinto coño. Porque vamos a necesitar. Transportar materiales. De. Estos. Cubos. A la nave. Vale. Vale. Entonces. Una vez construida. La plataforma de aterrizaje. Que. Aunque. Ahora. De primeras. No veáis la nave. Porque la acabo de construir. Está. Vale. Básicamente. Está en modo invisible. Posible. Bueno. De hecho. He hecho un corte. Para demostraros. Como queda la nave. En el puesto. Vale. Vamos a viajar. Aterrizamos. Y ya veréis. Que una vez que aterricemos. Pues la nave queda ahí. En esa plataforma. Así la tenemos totalmente a mano. Y ahora. Vamos a utilizar la misma técnica. De transportar recursos. Que hemos utilizado antes. Con la tienda. Ahí queda mi nave fea. Aterrizada. Entonces. Ahora transportaremos recursos. Pero primero. Os voy a enseñar el método. Que hicimos en el otro vídeo. Porque vamos a necesitarlo. Ya veis que aquí tengo tirado en el suelo. 62.000 marcos dinámicos. Nos vamos a la mesa de trabajo industrial. Y como hemos extraído. Mucho hierro. Y mucho. Aluminio. Pues aquí. A la hora de. Crear marcos dinámicos. Pues tenemos de sobra. O sea. Nos marca 999 más. Pero tenemos. Un montón. Vale. Entonces fabricamos unos pocos. Unas pocas tiradas. Ya veis la experiencia que da. 113. Esto ya os digo. Este método serviría. Para. Obtener experiencia. De un nivel. Cada 1,5 minutos. Aunque yo obviamente. Estoy en nivel 100 ahora. Y se tarda un poco más. Pero con esto. Tendremos más que suficiente. Vale. Esta sería la técnica. Para los inicios. Para los primeros niveles. A lo mejor entre el nivel. 30 y 70. Os sirve. Os va de lujo. Luego de 70 a 100. Va un poco más lento. Pero. Aún así. Funciona muy bien. Vale. Entonces. Aparte. De los marcos dinámicos. Que acabamos de fabricar. Aquí ya veis. Que se han vaciado. Estos tres contenedores. Porque son los que acabamos de utilizar. De aluminio. Para fabricar marcos dinámicos. Aquí cogeremos. Aquí cogeremos. Un poco de aluminio. Con cuatro. Yo creo que va bien. Porque ya voy cargado. Vale. Como ya voy cargado. Os enseño lo que os comentaba. Nos vamos a nave. Es lo mismo de antes. Nos vamos a bodega. Nos vamos. Apretamos el EV. Para irnos a nuestro inventario. Y transfiero. Los recursos. Que llevo encima. Que en este caso son dos. 600 marcos dinámicos. Y aluminio. Le doy a guardar. Y a guardar. Vale. Esto ya está. En la nave. Porque esto nos interesa. Llevárnoslo. Al siguiente destino. Y aquí lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Con el hierro. Pillaremos unos 600 y pico. Y lo vamos a transportar. A la nave. Todo esto. Todos estos recursos. Van a servir. Para. Construir. Varios puestos. En otros planetas. En otros lugares. En el. Yo he cogido así. Al ojo. Vale. He cogido de cuatro contenedores. En el caso. De que os quedéis sin. Recursos. Pues ya sabéis. Que aquí tenéis. Infinidad. De hierro. Y aluminio. Vale. Aquí otra vez. Hierro. Más hierro. Y. Una cuarta. Va. Y voy a pillar. Una de regalo. Que es una quinta. Y lo mismo. Nos vamos a la nave. Nos vamos a bodega. A nuestro inventario. Y. Todo el hierro. Que hemos recogido. Otra vez. Me he ido a varios. Otra vez. Aquí. Todo el hierro. Lo pasamos. A la nave. Por eso os decía. Que es importante. Aunque sea muy fea. Construirse una nave. Con bastante capacidad. Aunque esta. Obviamente. Ni de coña. Es la capacidad máxima. Que puede llevar una nave. Yo construí. Lo que pude. En ese momento. Y con esto. De momento. Me sirve. Vale. Pues. Dicho esto. Con este puesto. Hemos acabado. Y nos vamos. A otro lugar. Ahora. Nos toca viajar. A otro planeta. Y en esta ocasión. Vamos a ir a Jaffa. Que está. A esta localización. A esta distancia. De Alphacentauri. Y dentro de Jaffa. Vamos a ver. A cual vamos. Nos vamos a ir. A esta lunita. Que está abajo del todo. Que es Jaffa 7b. Vale. Aquí. Vamos a buscar. Lo siguiente. Es muy parecido. A lo que hemos hecho antes. Pero con dos minerales. Distintos. Tenemos que buscar. Una zona. Donde haya. Tungsteno. Y titanio. Muy juntos. Y estas vetas de aquí. Titanio. Ya veis que ese es más clarito. El gris. Y Tungsteno. Es un gris un poco más. Oscuro. Aterrizamos en medio. Básicamente. Aterrizamos en esta zona de en medio. Aquí más o menos. Que esté en medio de las dos. Y una vez aterrizados. Para que veáis. Que os leo los comentarios. Y os hago caso. Hay una forma mucho más fácil. De la que yo mostré en el vídeo anterior. Para saber si el puesto que colocamos. Contendrá los dos minerales. Y es que tenemos que colocar el puesto. Sacarlo así. Y ya veis que arriba a la izquierda. Pone los minerales que abarca. En este caso. Tungsteno y titanio. Y también había agua. ¿Vale? Entonces. Así es una forma bastante más sencilla. De saber si dentro del puesto. Podremos tener acceso a las vetas de minerales. Y efectivamente. Ya habéis visto que lo. He colocado el puesto. Y efectivamente. Hay vetas de los dos minerales. Que estamos buscando. Que os recuerdo. Que son tungsteno y titanio. En este caso. He acelerado el vídeo. Porque es tontería. Hacer el proceso otra vez. A cámara lenta. Colocamos los extractores. Colocamos las células de energía solar. Luego colocamos los almacenamientos. En este caso. Estoy poniendo uno medio. Pero bueno. Eso da igual. Solo cambiará la cantidad. Y el coste. Que cuesta cada uno. Ponemos unos cuantos para el titanio. Otros cuantos para el tungsteno. Luego ya veréis. Que empiezo a conectar. Todos los extractores. A un cubo. Aquí me estaba liando un poco. Porque entre que era de noche de planeta. Y no me veía muy bien. Y luego que estos cubos. Son más grandes que los anteriores. No sabía muy bien. Si iban bien conectados. Pero si efectivamente. Estaban bien conectados. Pues como os digo. Conectamos todos los extractores. Como ya hicimos en el anterior planeta. Al primer cubo. Y luego todos los cubos entre sí. El primero con el segundo. Como siempre. El segundo con el tercero. El tercero con el cuarto. Y un largo etc. Hasta tener todos conectados. Este planeta. O este asentamiento. O este puesto. El objetivo es farmear. Tungsteno. Y titanio. ¿Vale? Este es el objetivo. Por lo tanto. No vamos ni a crear la mesa de trabajo. Luego nos quedará. Crear una cama. Obviamente. Para poder descansar. Aquí ya veis que la voy a crear. Y aquí directamente voy a hacer un corte. Porque he descansado unas dos o tres veces. Para que se llenen los contenedores casi al máximo. Aquí coloco la cama. Me voy a dormir. Veréis que ahora haré el corte. Y ya veis que 24 horas locales corresponden a 110 horas UT. ¿Vale? Entonces. Como os comentaba. He hecho un corte. He descansado. He dormido un par o tres de veces. También he procurado que fuera de día. Porque no sé que me pasa a mí. Que cuando grabo vídeos. Siempre en el momento aterrizo de noche. Ya veis que estos contenedores que tardan un poco más de la cuenta en llenarse. Porque los del anterior planeta. Porque estos son medios. Los otros eran pequeños. Pues bueno. Ya están llenos. Y aquí lo que vamos a hacer es recoger unas cuantas unidades de tungsteno. Y de titanio. Porque las vamos a transferir a la nave. He cogido de tres. Pero lo mismo de siempre. Si luego más adelante os quedáis sin materiales. Pues simplemente venís un momento. Tenéis este puesto aquí. Venís a este puesto. Y recogéis materiales. Y si os quedáis sin hierro y aluminio. Pues nos vamos al anterior planeta. Que hemos estado. Y recogemos hierro y aluminio. Ahora ya sabéis que tenéis un surtido infinito de materiales. Aquí no se me llenaron todos los contenedores. Pero ya tenía suficiente. Pegó un pequeño saltito para recoger estos de aquí. Y otro pequeño saltito para recoger estos de aquí. Vale. Y una última cosa. Primero todo. Antes de decir la última cosa. Obviamente lo transportamos todo a la bodega de la nave. Como yo la tenía aterrizada al lado. Puedo automáticamente. Como he hecho ya dos o tres veces en este vídeo anteriormente. Teletransportar todos los recursos desde mi inventario. Para irme vacío. Y dejárselo toda la carga a la nave. Y una cosa que no he hecho. Porque justamente había aterrizado en el mismo asentamiento. Es crear la plataforma de aterrizaje con astillero. Vosotros si queréis. O en cuanto la necesitéis. Pues recordad que la podéis hacer. Aquí al final de este corte ya de este planeta. La voy a crear. La dejo creada. Para futuras ocasiones ya aterrizar directamente en la plataforma. Y ahora nos vamos a ir a otro planeta. No os preocupéis. Queda mucho vídeo aún. Bueno y ahora nos vamos a otro planeta. Ya veis que estamos viajando mucho por la galaxia. En este caso tenemos que ir a la luna Ixil 7a. Que se encuentra aquí en Ixil. Os pongo como siempre la localización respecto a Alpha Centauri. Para que sepáis exactamente dónde se encuentra. Y aquí vamos a buscar un mineral en concreto. Que es el antimonio. Ya veis aquí. Volvemos a la luna Ixil 7a. Ponemos el escáner. Mostramos recursos. Y el antimonio se distingue bastante bien. Porque es amarillo. Aquí arriba tenemos un circulito de antimonio. Bastante interesante. Por lo tanto vamos a aterrizar en medio. Y una vez que aterricemos en la luna. Pues lo mismo de siempre. Colocamos puesto. Con estas buenas vistas la verdad. Muy buenas vistas por aquí. Colocamos puesto. Y nos fijamos arriba a la izquierda. A ver si pilla antimonio. Vamos a avanzar un poquito más. Pillamos ahí. Ya veis que ahí al fondo pilla antimonio. Voy a desplazar un poquito hacia el fondo. Y en el caso de que coloquéis el puesto. Pilla antimonio. Pero pille muy poco antimonio. Pues lo volvéis a quitar. Y lo volvéis a poner un poco más adelante. Y aquí el procedimiento. De momento va a ser el mismo. Por lo tanto esta parte la he acelerado. Ponemos extractores. Ya veis que ya empieza ahí rápido el vídeo. Luego que hayamos puesto los extractores fuentes de alimentación. Aquí se me quedó. Se me acabó el cobre. Y tuve que poner turbinas en lugar de matrices solares. Por eso os decía que si se os acaba algún material de construcción. Pues nada. Vais a reponer a cualquier tienda. Luego construimos contenedores. Y luego después de construir los contenedores. Pues obviamente vamos a conectar los extractores al primer contenedor. Y luego todos los contenedores entrelazados. Conectados uno a uno. Hay que decir que construir en Xbox es una mierda. Los de PC seguramente con el ratón lo harán mucho más rápido. Pero en Xbox a mí me dificulta a veces el tema de la construcción. Y ahora sí que voy lento porque vamos a construir cuatro enlaces de cargamento intersistema. Esto ya lo he explicado en otros vídeos. Pero sirve para enviar recursos de un planeta a otro. Pero los intersistema en concreto sirven para enviar recursos a otros planetas que estén en distintos sistemas solares. Aquí lo mismo también. Si os falta algún recurso tendréis que conseguir antes de seguir construyendo los enlaces intersistema. Y por último, que aquí sí que he hecho un corte porque me faltaba cobre. Hay que construir almacenamientos de gas. De momento no los vamos a utilizar pero ya los dejamos construidos. En resumen es hacer lo mismo. Extractores de antimonio. Luego los contenedores, las fuentes de alimentación. Los cuatro enlaces intersistema. Y estos contenedores de gas que más adelante ya veréis que los vamos a utilizar. Y ahora preparaos porque la cosa empieza a complicarse bastante. O sea que las orejas bien atentas. Porque nos vamos a ir a la antana. Ya veis a la distancia que está de Alpha Centauri. Y aquí en la antana nos vamos a ir a este planeta. La antana 7. Y vamos a buscar un punto donde podamos conseguir cobre, oro y plata a la vez. Vamos a utilizar la misma técnica que ya hemos utilizado en otros planetas o otras lunas. Es buscar un punto donde estén muy muy juntos esos tres elementos. Y uno ideal es este de aquí. Os lo voy a indicar ahora. Ya veis que aquí hay oro. Aquí hay cobre. Y aquí hay plómono, plata. Entonces vamos a aterrizar donde no ponga meseta sino donde ponga desierto rocoso. Vamos moviendo el puntero poco a poco. Y cuando nos salga esto, desierto rocoso. Ya veis que aquí sigue habiendo desierto rocoso. Aquí también sigue habiendo desierto rocoso. Aquí hay meseta. Pues nada. En desierto rocoso. Una vez que estemos allí, a mí he tenido que caminar bastante. Ya veis a la distancia que estoy de la nave. Pero tomar este punto de referencia. Montañas a la derecha. Y si vamos por aquí hay como unos acantilados. ¿Vale? Aquí, en este punto de referencia, he montado el puesto. ¿Vale? Misma técnica de antes. Sacamos el puesto y vamos buscando hasta que haya tres elementos. Los tres elementos que buscamos. Aquí, obviamente, voy a acelerar bastante la parte donde pongo los extractores de cobre, oro y plata. Porque es más de lo mismo. Es poner extractores. Ya veis que ahora fuente de energía. Bastante. Porque este puesto está lleno de cosas. Intentamos ahorrar en espacio. No pongamos las cosas por el medio. Porque ya veréis al final lo que pasa. Luego, obviamente, los almacenamientos de cada uno de ellos. Pero aquí, ojo, los de cobre y los de plata, poquitos. No hace falta muchos. Los de oro, sí que hace falta bastantes. Yo, de hecho, me he quedado un poco corto. Pero tenéis que construir más de lo que he construido yo. ¿Vale? Lo que pasa es que me estaba quedando sin materiales y lo he dejado así. Ya luego voy a ampliar el almacenamiento. ¿Vale? Pero el de oro tiene que ser bastante. Luego, obviamente, enlazamos todos los extractores. Tanto de oro, de plata y de cobre a un cubo. Y luego, los cubos entre sí, todos enlazados. Como ya hemos hecho esto, de momento es lo mismo. Hacemos esto igual. Con todos ellos. Y luego, pues, obviamente, enlazamos los cubos entre sí. Y finalmente, pues, acabamos con los de oro. Lo mismo, mismo proceso. Enlazamos todos los extractores y luego todos los cubos entre sí. Hasta tener todos conectados. Y cuando acabemos de esto, que esto es lo típico que ya hemos hecho en otros asentamientos, en otros puestos. Ya voy a desacelerar porque ahora ya empezamos a hacer cosas extra. ¿Qué cosa extra estamos haciendo? Pues, instalar, bueno, o poner extractores de helio 3. Entonces, en esta zona, aparte de los tres elementos que hemos buscado, oro, plata y cobre, en el suelo, digamos, en todo el suelo, se puede extraer helio 3. Por lo tanto, vamos a colocar los extractores. Aquí veis que al final he acelerado porque estaba intentando ganar espacio. O sea, poner todo muy junto. Y claro, he tardado porque he ido mirando a ver dónde lo podía colocar. Porque este puesto se va a llenar un montón. Entonces, una vez que tenemos los extractores colocados de helio 3, obviamente nos va a hacer falta un almacenamiento. En este caso, almacenamiento de gas. Para almacenar todo el helio 3 que vayamos extrayendo. Por lo tanto, vamos allá, colocamos el almacenamiento. Y luego enlazamos todos los extractores, que en este caso son 4, he colocado 4, al primer cubo del almacenamiento. Ahora veréis que no enlazo todos los cubos, porque iré a hacer otra cosa. Pero bueno, los cubos se tienen que enlazar. Y ya veréis un poquito más adelante en el vídeo que los cubos, como pasa con todos los almacenamientos que hemos visto en estas guías, se tienen que enlazar entre sí para que se reparta todo lo que recibe el primer cubo. Pero, ¿qué siguiente paso vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a dejar preparado ya un almacenamiento para el antimonio que estamos farmeando en Ixil 7A, en el anterior planeta. Por lo tanto, vamos a construir un almacenamiento bastante grande para más adelante traer el antimonio aquí, a este planeta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo intercambiamos recursos? Ya sabéis, con los enlaces de cargamento. Pero primero, vamos a construir una plataforma de aterrizaje con astillero, lo más justito posible, para ganar espacio. Porque ahora vamos a construir un total de seis enlaces de cargamento intersistema. Ya sabéis, los que tienen tres cubos, uno verde, uno rojo y el otro, el que estáis viendo ahí arriba, pues seis en total. Por eso os decía que hay que ahorrar espacio, porque estos ya habéis visto que me salía rojo todo el rato, porque lo quería ajustar bien. Y hasta que no he podido colocar todos, pues me he estado un ratito. ¿Vale? Ya tenemos los seis colocados. Siguiente paso. Los enlaces de cargamento intersistema funcionan con helio. Por lo tanto, vamos a aprovechar el helio que estamos extrayendo y vamos a conectar estos almacenamientos de helio con todas las cajas que son azules o blancas que tienen estos enlaces intersistema. ¿Vale? Uno por aquí. Y luego enlazamos otra vez al siguiente enlace de cargamento. Aquí, acordaos, a la caja que es blanca o azul. Luego nos vamos al siguiente, tercero, aquí, y cuarto, quinto y sexto. Será igual. Mientras tanto, os recuerdo, estos enlaces de cargamento intersistema funcionan con helio. Bueno, si no tienen helio, no va a venir ninguna nave ni a recoger. Bueno, o sea, no va a funcionar el enlace. ¿Vale? Entonces, es importantísimo que funcionen con helio. Y aquí los tenemos. Estamos ya conectando el quinto. Con esto podrán funcionar. Cuando funcionan, se encienden luces verdes en los enlaces. Lo que pasa que aún no he empezado ni a recoger helio. ¿Vale? Aún están vacíos los depósitos. Pero cuando todo funcione, se enciendan las luces verdes de todos los enlaces intersistema. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues empezamos a conectar todo este almacenamiento que hemos construido antes. Que recordad, servirá para almacenar el antimonio que traigamos de Ixil. Y vamos a conectar los cubos verdes de tres enlaces intersistema a este almacenamiento. ¿Vale? Tres enlaces intersistema estarán conectados, los cubos verdes, a este almacenamiento. El cubo verde, recordad que es el cubo de entrada y el rojo es el de salida. ¿Vale? Pues esto, estos tres enlaces intersistema estarán conectados a este almacenamiento. Que es el almacenamiento de antimonio. Bueno, finalmente vamos a conectar tan solo un enlace intersistema de cargamento al depósito de Helio 3. Solo uno. Y a la roja. ¿Vale? Al cubo rojo. Que este es el de salida. ¿Vale? Esto es porque queremos enviar Helio 3 a otro planeta. Por eso mismo lo estoy conectando a rojo. Entonces, nos vamos justamente al enlace de cargamento intersistema al cual he conectado Helio 3. Que aquí lo estaba volviendo a mirar cual era. Que es este no, sino el que está a la derecha de este. Ese de ahí, el de abajo, este que estoy marcando ahora mismo. Y allí nos iremos a una pantallita que tiene el enlace de cargamento intersistema. Vamos a llegar. Es ese de ahí, el de enfrente. Este no es. Es aquí esta. Y aquí, como os digo, nos iremos a una pantallita que tiene el enlace de cargamento. Que me he pasado de frenada porque la pantallita está al lado de este, bueno, del cuadrado azul, como os decía. Y este enlace de cargamento, que es el que está recibiendo Helio 3 de los extractores del almacenamiento. Lo vamos a conectar a cualquier enlace de cargamento de Ixil 7A. ¿Vale? Porque queremos llevar este Helio 3 a Ixil 7A. Entonces, ahora ya, de momento aquí no hacemos nada más. Pero he querido irme de noche, que es donde se ven mejor los enlaces, para que veáis como ha quedado. ¿Vale? Recordad que desde el Helio que estamos extrayendo, desde el almacenamiento de Helio que estamos extrayendo. Estamos conectándolo a los cubos azules de cada uno de los enlaces de cargamento intersistema. Para que funcionen, básicamente. Ya veis que están todos en verde. ¿Vale? Ya aquí se aprecian bien las luces verdes. Luego, recordad que también desde el almacenamiento de Helio conectamos uno a una caja roja, que es la de salida, de un enlace intersistema. Y luego, finalmente, ya veis que están todos los extractores conectados a sus respectivos almacenamientos y el almacenamiento de antimonio está conectado a los cubos de entrada, digamos, a los almacenamientos de entrada de tres enlaces intersistema. Y ahora, seguimos. Y lo siguiente que vamos a hacer es volver a Ixil porque acordaos que acabamos de establecer un enlace de cargamento para enviar Helio 3 a esta luna, a Ixil 7A. Por lo tanto, vamos a hacer unos arreglillos para aprovechar ese Helio 3 que estamos recibiendo. Y mientras tanto, os cuento de que puede ser de que os ataquen los asentamientos, pero recordad que en el menú de construcción tenéis defensas, tenéis torretas de defensa para defenderlos. Y no os destruirán extractores, paneles solares, etcétera, etcétera, y os dejarán básicamente el asentamiento o el puesto inservible. Pues bueno, efectivamente ya estáis viendo que la nave del enlace de cargamento intersistema está llegando y, por lo tanto, ya empezamos a tener Helio 3 en la caja entrante, ¿vale? En el almacén entrante, que es el verde. Entonces, lo que vamos a hacer es enlazar el almacén verde, el cubo verde, a estos depósitos de gas que habíamos construido previamente. Aquí vamos a almacenar todo el Helio 3 que estemos recibiendo del otro sistema y que llega a través del enlace de cargamento. Metemos una línea roja a los cubitos y luego, a partir de aquí, lo que vamos a hacer, obviamente, es conectar cada uno de ellos, enlazarlos, para crear un almacenamiento más grande. Como son pocos, ya ni me molesta en acelerar esta parte del vídeo, pero como os podéis imaginar, ahora tendremos estos cubos que se irán llenando paulatinamente de Helio 3 y este Helio 3 lo utilizaremos para darle energía a todos los enlaces intersistema, ¿vale? O sea que conectaremos este Helio 3 a las cajas azules de cada uno de los cuatro enlaces intersistema que tenemos aquí. Y mientras lo estoy haciendo, dejadme aclarar una cosa. De nada sirve dormir cuando se trata de enlaces de encargamento intersistema, bueno, o enlaces de cargamento normal y corriente. ¿Por qué? Porque las naves, las que van transportando, lo hacen, digamos, en tiempo real. O sea, si dormimos no va a haber mil viajes de una nave mientras dormimos. Las naves solo funcionan mientras nosotros estamos despiertos. Entonces, más adelante os voy a contar qué hacer con este tema. Pero bueno, básicamente es esperar, ¿vale? Básicamente podéis iros a hacer otras cositas o dejar el juego encendido durante un cierto tiempo que enseguida se nos van a llenar los recursos que necesitamos. Y el último paso aquí será conectar estos almacenes de antimonio a los tres enlaces intersistema que nos quedan. Recordad que uno trae Helio, pues los demás se van a llevar el antimonio al planeta anterior donde teníamos montado el tinglado tan bestia. Los conectamos al cubo rojo, que es el almacenamiento de salida, digamos, y una vez los tres conectados ya estaría todo listo en este planeta. Ahora vamos a seguir con los pasos. Ya veis que el vídeo es larguísimo porque queda mucho aún por hacer. Y ahora volvemos a estar en la antena porque tenemos que configurar los enlaces de cargamento intersistema para empezar a recibir el antimonio. Si os recordáis, aquí teníamos el almacén de antimonio. Voy a poner el modo construcción visto desde arriba y ya sabéis que lo hemos enlazado a tres enlaces de cargamento intersistema. De todos los que teníamos instalados. Entonces, estos tres son los que tendremos que configurar. A vosotros dependerá cada uno según donde los hayáis conectado. Nos vamos a la pantallita de cada uno de estos enlaces de cargamento. Y aquí, aparte de aparecer Sara de la nada, nos vamos a la consola de control. Y aquí veremos que hay tres enlaces de cargamento intersistema disponibles que ya veis que pone recursos salientes antimonio. Por lo tanto, seleccionamos uno cualquiera y repetimos el proceso con los otros dos restantes. De esta manera, a medida que ya empiecen a circular las naves, empezaremos a recibir en este almacén el antimonio extraído del otro planeta. Aquí va el segundo. Y luego, por último, pues vamos a por el tercero. Y esto, a medida que pase el tiempo, recordad, con las naves estas de transporte no sirven a dormir, pero a medida que pase el tiempo se va a ir llenando constantemente este almacén de antimonio que he colocado aquí, que lo tenéis a mano izquierda. Aquí va el último. Y lo siguiente que os muestro es, lo dejo en el paso 9, porque es como una ampliación de lo que hemos hecho antes. Si os fijáis, me voy al almacén de gases y no hay nada. Por lo tanto, eso quiere decir que toda la construcción esta que he montado aquí está consumiendo demasiado helio. Había puesto muy pocos extractores, ahora no me acuerdo si eran 4 o 5. Si os fijáis, si paso el puntero por encima de los enlaces de cargamento, me pone que tenía 7 de helio disponible. Y claro, consumen cada uno 5. Eso quiere decir que no funcionarán bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar la red de extractores de helio. Hay que decir que aquí os mostraré, os estoy mostrando un corte donde estoy poniendo unos pocos, pero acabé poniendo más. O sea, puse a lo mejor 20 en total. Simplemente es fácil. Lo dicho, pasáis el cursor por encima de cualquier cosa que use helio, como los enlaces de cargamento. Y ahí os pondrá directamente el que tenéis y el que usa cada edificio. Por lo tanto, id poniendo extractores hasta que veáis que os sobra helio. Aparte, estos son los extractores de más bajo nivel. Ya sabéis que se pueden poner extractores más potentes que extraen mayor cantidad de helio y así facilitar mucho más las cosas. Aquí ya veis que aparte de poner estos extractores, que insisto, luego puse más porque después de hacer este corte me di cuenta que aún los tanques no se llenaban. Porque lo suyo es que funcione todo y que esos tanques tengan lucecitas verdes. Porque así sabréis que os sobra helio. Pues después de este corte, como os digo, me di cuenta que no se llenaban e hice otra rondita de poner extractores de helio. Pero bueno, básicamente os quería avisar porque al principio me habréis visto poner 4 o 5 y quiero que estéis sobre aviso de que se necesitan algunos más. Y antes de continuar al siguiente paso, si no queréis viajar y no queréis iros muy lejos, nos vamos a fabricar un laboratorio de investigación. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el siguiente paso vamos a tener que construir una serie de unidades que si no tenemos estas investigaciones hechas no habrá manera de construirlas, obviamente. Tenemos que ir aquí al laboratorio una vez construido y tenemos que seleccionar la opción desarrollo del puesto y debemos tener estas dos primeras categorías, construcción 1 y construcción 2, completadas. ¿Vale? Para fabricar precisamente esos fabricantes que estabais viendo en las imágenes del medio. Y ahora que ya tenemos el suficiente helio 3 y estas dos investigaciones hechas, vamos a crear un nuevo almacenamiento. Pero este no va a ser ni de sólidos ni de líquidos ni nada por estilo, será un almacenamiento de los que están en la lista de abajo, aquí pone almacén pequeño, yo he seleccionado el mediano, es el que está abajo de la lista. Que es para almacenar objetos que por ejemplo hemos fabricado. Entonces bueno, lo mismo es siempre, el tema almacenamiento es todo igual, se hace lo más grande que se pueda y luego empezamos a conectar cada uno de los cubos. Ahora entenderéis por qué hago este almacenamiento, ya que ahora lo siguiente que vamos a hacer después de tener todo conectado es empezar a fabricar 10 fabricantes simples. Los ponemos o los ponéis como queráis, más o menos que tampoco estén muy esparcidos y pueden ser todos seguidos mejor que mejor. Y como os digo, tendremos que colocar estos fabricantes simples porque gracias a los materiales que estamos agrupando en este mega asentamiento, en este mega puesto, vamos a poder fabricar lo siguiente, esto se puede hacer ya directamente, no lo he hecho, pero se puede colocar directamente con el objeto que queremos fabricar. Pero bueno, si no lo habéis hecho, nos vamos a la pantallita y seleccionamos cable de ingravidez. Y así con los 10 restantes. Estos fabricantes se van a dedicar precisamente a fabricar esto, cables de ingravidez. Entonces, ya veis que lo estoy haciendo en las 10 pantallitas y una vez que hemos acabado de decirles lo que queremos que fabriquen, ahora necesitamos que reciban los materiales necesarios para fabricar cables de ingravidez. Por lo tanto, vamos a unir todo el almacén de cobre y el almacén de plata a cada uno de los fabricantes. Aquí nos ponemos también con el segundo almacén, insisto, el de oro no, el de cobre y el de plata. Y hacemos, repetimos el proceso con cada uno de los 10. Sacamos una línea para cada uno de los fabricantes. Con esto tendrán los materiales suficientes para fabricar el cable de ingravidez. Y ahora lo que falta es, bueno, aparte de que ya estáis viendo que me he pasado otra vez de energía, por lo tanto, vamos a construir unas cuantas matrices solares hasta que cumplamos. Y ahora lo que falta es conectar estos fabricantes con el almacén que acabamos de construir, que es este que tenía aquí al lado. ¿Por qué? Pues porque todos los cables de ingravidez que fabriquen estos se van a ir y se van a ir acumulando en este almacén. O sea, por eso era importante construir este almacén. Ya veis que la red empieza a ser bastante liosa, bastante enrevesada, un montón de líneas rojas por ahí en medio. Pero, bueno, todo tiene el objetivo final de conseguir una experiencia brutal. Y como veis, estoy acabando ya de conectar estos fabricantes. Estos ya van a funcionar por sí solitos y van a ir llenando poco a poco esos contenedores de cables de ingravidez. Y ahora vamos al paso siguiente, porque el paso siguiente consiste en construir más contenedores, porque gracias a los cables de ingravidez vamos a poder fabricar otro objeto. Por lo tanto, más contenedores, más almacenes en este caso, para objetos. Acordaos, no son ni los sólidos, ni los líquidos, ni los gaseosos, sino estos de aquí, el almacén pequeño, mediano o el grande, si ya tenéis desbloqueado todas las habilidades que están al final de la lista. Conectamos, como siempre, cada uno de los cubitos. Vamos poco a poco, aunque obviamente está acelerado, para no alargar demasiado el vídeo, que este vídeo es inmenso. Y bueno, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es fabricador compuesto. Un fabricador compuesto, o sea, es un fabricante, pero hay de más nivel. En este caso, yo puse cinco. Es que no me dan más los materiales. De hecho, aquí me quedé sin y fui a fabricar un poco de estos refrigerantes e hice cinco en total. Bueno, y ahora que los tenemos construidos, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente con los otros fabricantes, que es programarlos para que nos fabriquen algo en concreto. Recordad que a la hora de construirlos, ya podéis indicar qué queréis que fabriquen, pero si no, siempre os queda ir pantallita por pantallita. Y en este caso, vamos a fabricar la oblea semimetálica. Mirad arriba a la derecha. Veis que necesitan cable de ingravidez, oro y antimonio. Bueno, precisamente, todo lo que estamos fabricando o extrayendo, ¿vale? Si os preguntabais para qué servía el oro, el antimonio y el cable de ingravidez, pues es para fabricar obleas semimetálicas. Vamos a las pantallitas de los cinco. Les indicamos que queremos que fabriquen eso. Y ahora nos faltan, obviamente, los materiales. Traer los materiales a los fabricadores. Por lo tanto, antes de eso, nos vamos a dedicar a subirle un poco la energía a este puesto, que estaba, ya veis, estaba en rojo, la necesaria. Vamos a fabricar unas cuantas matrices solares hasta que cubramos la demanda. Aquí ya casi está cubierta. Llegamos a 240 de energía y le pongo uno extra, porque sí. Vale, ahora, lo siguiente, como os he dicho, es llevar los materiales necesarios a estos fabricadores. Pues nada, primero de todo, eso sí, como vamos a fabricar obleas semimetálicas, vamos a conectar estos cinco fabricadores al almacén nuevo que hemos creado para que todas las obleas semimetálicas se almacenen allí. Y ahora ya, del almacén de oro, que ya veis que los extractores están a su alrededor, este es el almacén de oro, vamos a sacar una línea roja a cada uno de los fabricadores. Y luego nos vamos a ir al almacén que está recibiendo antimonio de otro planeta, que es este de aquí, que es el que está conectado con los enlaces de cargamento que reciben el antimonio. Pues de aquí sacamos una línea roja, una conexión a cada uno de los fabricadores para que tengan los componentes necesarios para fabricar las obleas semimetálicas. Y aún quedará, como no, los cables de ingravidez, que se están encargando esos diez fabricantes de hacerlos, pues también sacaremos una línea roja a cada uno de los fabricantes estos más avanzados para que ahora por fin ya tengan los tres componentes necesarios para fabricar obleas semimetálicas. Aquí ya veis que estoy tirando dos líneas, la tercera, cuarta y quinta. Y con esto, ya cuando nos salgamos del modo de construcción, ya veréis que ya empieza a funcionar directamente. Me voy a acercar al almacén de obleas y ya veis que el cubo de arriba a la derecha ya está en amarillo. O sea que esto va rapidillo dentro de lo que cabe, obviamente. No os penséis ahí llenarlo en cinco minutos, todo esto, toda esta torre, pero este ya se está llenando. Ahora voy a dejar un cachito un poco acelerado por cinco, para que os deis cuenta que a medida que pasa el tiempo se va llenando y aquí tendremos, pues digamos, la mitad hecha de la guía. Aún queda un cacho bastante importante, pero el resultado final es muy bueno. Y además, como os he dicho al principio, me hacía gracia hacer esta guía porque es una obra de ingeniería brutal. Bueno, ahora mientras vamos produciendo en el otro planeta, nos vamos a desplazar a Dalvik. Dalvik es una luna que se encuentra en el sistema solar Narion. Dalvik está bastante cerca de Alpha Centauri. Aquí ya hemos construido puestos y la luna está escondidita detrás de ese icono, pero lo que buscamos aquí, una vez que hemos encontrado la luna, es Cesio. Y Cesio ya veis que es súper, súper, súper abundante. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Llegaremos y nada más sacar el puesto ya veréis que enseguida encontramos Cesio. Y a partir de aquí, tanto en este como en el siguiente puesto, lo voy a acelerar porque es más y más y más de lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es empezar a construir extractores de Cesio, que es lo primero que hago. Colocamos unos cuantos, luego almacenes líquidos para almacenar el Cesio. Luego conectamos todos los almacenes uno por uno. Y luego vamos a conectar los extractores de Cesio a los almacenes, para que todo lo que extrañamos de Cesio lo enviamos ahí, a los almacenes. Lo llenamos de matrices solares para darle energía y luego, a esto sí, que es aparte, vamos a construir almacenes de gas. ¿Por qué? Porque necesitamos enviar este Cesio a otro lado. Por lo tanto, ya os imagináis que vamos a construir enlaces de cargamento. Primero construiremos un enlace de cargamento normal y corriente, porque hay que traer helio 3 a este planeta. Y luego dos intersistema, porque nos tenemos que llevar el Cesio a otro sistema solar. Por lo tanto, como os digo, un enlace de cargamento normal, donde traeremos helio 3 y luego dos intersistema, que funcionan con helio 3, como ya sabéis, bastante bien a estas alturas. Y luego, en el paso 14, nos vamos a ir a Griffus, precisamente para conseguir helio 3. Griffus también se encuentra muy cerca, obviamente en el mismo sistema solar. Estamos en Narion y cuando abrimos el mapa de esta pequeña luna, veremos que el helio 3 es muy abundante. Por lo tanto, también podéis aterrizar por cualquier zona que sea verde, pero bueno, yo he aterrizado ahí en concreto. Y aquí, pues, vamos a lo mismo también otra vez. Llegamos, colocaremos la baliza del puesto, veremos arriba a la izquierda que efectivamente tenemos helio 3 y comenzaremos a poner los extractores de helio 3. Ponemos unos cuantos, luego ponemos el almacenamiento de gas para almacenar todo el helio 3 extraído. Conectamos todo el almacenamiento de gas, conectamos el almacenamiento de gas a los extractores para que lo vayan almacenando ahí, el helio 3. Y luego, finalmente, aparte de las matrices solares ultra necesarias, un enlace de cargamento normal y corriente y dos intersistema. Y ahora simplemente lo que nos queda aquí es conectar el almacenamiento de helio al enlace de cargamento normal en su cajita roja, que es la saliente. Acordaos de eso siempre. Entrante la verde, saliente la roja. Entonces, antes de irnos a Dalvik otra vez, lo que vamos a hacer es, como siempre, que colocamos enlaces de cargamento que ya tienen material saliente, es conectar o vincular este enlace de cargamento con el que se encuentra en Dalvik, con el normal. Porque ahora veréis que cuando abramos la pantalla nos saldrán tres, dos intersistema, ahí lo tenéis, y uno normal. Lo tenemos que conectar con el normal, es el que nos interesa que reciba el helio. Pues, dicho y hecho. Conectado. Y ahora que ya estamos transportando el helio 3 a Dalvik, os recuerdo cuál es la lunita, llegaremos aquí, nos volveremos a ir aquí a Dalvik, y vamos a ver el enlace de cargamento que está recibiendo el helio 3, que es este, recordad, es el normal y corriente, y conectaremos el cubo verde, que es el entrante, al almacén de gas que hemos construido antes para que se vaya acumulando todo el helio 3 aquí en este almacén de gas. Y a la vez conectaremos el almacén de gas a los dos enlaces de cargamento intersistema, recordad, al cubo rojo, que es el saliente. Aquí lo tenéis, y aquí lo tenéis. Y así, de momento, se quedan. Ahora, vamos a otra cosita. Ahora, vamos a hacer una cosa que hasta el momento no habíamos hecho, aunque el procedimiento es el mismo. Vamos a viajar a Kodos. Ya veis dónde se encuentra Kodos. Es una luna que está en el sistema Cheyenne, y también muy cerca de Alpha Centauri, como ya sabéis. Pues bueno, en Kodos vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, nada más aterrizar, es aterrizar en una zona de pantanos. ¿Vale? Cuando os lo marque ahora, por ejemplo aquí, pantano. Pues cogemos y aterrizamos allí. ¿Por qué? Pues lo primero que nos interesa es escanear un tipo de planta que sólo aparece en los pantanos de este planeta. Bueno, no sé si aparece en otros planetas, pero sólo aparece en los pantanos en este planeta, quería decir. Por lo tanto, llegamos, y ya veréis, ahora os voy a mostrar cómo es la planta. Y simplemente tenemos que escanear unas pocas para llegar al 100%. Es bastante distinguible porque es bastante recta y tiene como unos frutos arriba del todo. Es la que justo ahora tengo enfrente, que es la cáscara de ambulante. Aquí la tenéis, la escaneamos, si queréis coger los frutos, no es necesario, sólo la tenemos que escanear. Y así hasta llegar al 100%. Esto es porque para construir lo siguiente necesitamos haber escaneado al 100% estas cáscaras. Luego nos buscaremos un terreno más o menos llano, donde sea posible construir. Y empezaremos a construir lo que os voy a mostrar ahora mismo. Nos tenemos que ir un poco moviéndonos por el menú hasta llegar a la quinta sección, que es la de constructores. Y tenemos que construir invernaderos. Por eso os decía que es nuevo, porque esto hasta ahora no lo habíamos hecho. Construiremos un total de 10. Eso sí, el resto del vídeo lo hace... Bueno, el resto de este corte lo ha acelerado, excepto esta parte. Porque al final, aunque sean edificios distintos, es más de lo mismo. Nos tenemos que asegurar que estén fabricando disolvente, pero a mí ya me salía de primeras. O sea, ya veis que pone, ya se ha integrado. Iré a probar a otra caseta, a otro invernadero. Veré que sí que está fabricando disolvente. Y nos pondremos a hacer lo siguiente. Que como os podéis imaginar, es empezar a hacer líneas de conexión sin parar. Por lo tanto, entramos otra vez al modo construcción. Quitamos invernadero, pero antes de hacer las líneas de conexión, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente tenemos que construir un almacén de sólidos. Para almacenar el disolvente que se va a fabricar en los invernaderos. Aquí, obviamente, vuelvo a acelerar el tema. Construimos almacén, conectamos cada cajoncito. Y conectamos todos los invernaderos a un cajón del almacén, digamos, de entrada. Todos, absolutamente todos. Porque el disolvente de este almacén será el de disolvente. Y todos los invernaderos transportarán el disolvente que fabriquen aquí. Luego, vamos a poner un montón de extractores de agua alrededor, en el perímetro de esta zona. ¿Por qué? Porque los invernaderos, para fabricar disolvente, necesitan agua. Por lo tanto, vamos a poner estos extractores y, obviamente, luego los vamos a enlazar a los invernaderos. Ya estáis viendo que cuando he acabado de poner todos los extractores, pongo un montón de energía solar para cubrir las necesidades energéticas. Luego, creamos un almacén de líquido y, en este almacén de líquido, vamos a enlazar todos, todos los extractores de agua para que se acumule el líquido aquí. Y este sí que se va a enlazar a los invernaderos. Ya veis que estoy tirando líneas rojas al almacén de líquidos. Ahí se va a acumular todo el agua que extraigan estos aparatitos. Y, finalmente, el agua de salida se va a ir a los invernaderos. O sea, tiramos una línea roja desde el almacén de agua a cada uno de los invernaderos para que así ya puedan empezar a fabricar disolvente. Finalmente, pues, obviamente, acabamos conectando todos los cajoncitos para hacer un almacén conjunto. A continuación, construiremos un pequeño almacén de gas. Entonces, enlazaremos todo, pero de momento lo dejaremos así. Y, finalmente, en este planeta, lo que vamos a hacer por el momento es construir un enlace de cargamento normal y dos enlazos de cargamento intersistema. Y, bueno, ahora nos vamos a ir a obtener el Helio 3 que necesitamos para CO2, para los enlaces de cargamento intersistema. Por lo tanto, nos vamos a Antarum. Ya veis que aquí hay bastante zona con Helio 3. Está en el mismo sistema, obviamente. Y aquí es más de lo mismo, por lo tanto, lo ha acelerado bastante. Simplemente os he dejado unos pocos segundos así rápidos para que veáis otra vez el proceso, por si no quedaba claro a estas alturas. Pero nada, colocamos los extractores de Helio. Pum, 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 pum. Luego las fuentes de alimentación, de energía solar, almacenaje de gas. Conectamos todos los cubos. Conectamos los extractores al mismo cubo del almacenaje de gas. Y, finalmente, construiremos un enlace de cargamento normal y corriente. Y conectaremos el cubo al... Bueno, los cubos de gas. Conectaremos el gas al cubo rojo. Y luego nos vamos a la consola de control y lo enlazamos con el enlace de cargamento normal de CO2. Acordaos de esto, solo el normal, los intersistema no. Y con esto ya tendremos Helio 3 en CO2. Y como os podéis imaginar, ahora toca volver a CO2, porque ya estamos recibiendo Helio 3. Entonces, esto es un proceso que ya hemos hecho anteriormente. Tendremos que entrar en el modo de construcción y moveremos el... Bueno, conectaremos el enlace normal, el enlace de cargamento normal. Lo conectaremos al almacenamiento de gas que hemos construido previamente. Cogemos el cubo verde y lo conectamos a ese almacenamiento de gas que se encuentra aquí. Siguiente cosa que hacer. Ahora conectaremos el almacenamiento de gas. No ahí, sino a los cubos azules, que son los que dan energía a los enlaces de cargamento intersistema. Aquí y aquí. Y finalmente, tenemos que conectar el almacenamiento donde va a parar el disolvente también a los enlaces de cargamento intersistema. Este es el almacenamiento. Ya habéis visto antes que hemos conectado todos los invernaderos. Y aquí lo vamos a conectar al cubo rojo, al almacenamiento rojo, que es el saliente. Porque el disolvente, más adelante en el vídeo, veréis que se va de este planeta a otro. Aquí solo estamos fabricando disolvente. Nada más. Bueno, pues ahora toca irse a CATID-3. Ya lo veis, a extraer indicita y prepararse para recibir el casio disolvente y obleas semimetálicas. O sea que vamos a hacer una gran construcción. Que hay que decir que construiré varios contenedores. Y los he hecho un poco pequeños. Básicamente porque no tenía ya muchos materiales. Pero tened en cuenta esto, lo que os estoy diciendo ahora, para hacerlos un poco más grandes, si podéis. Ahora lo veréis, os estoy mostrando la localización de este planeta respecto a Alpha Centauri. Aquí, primero de todo, ya habéis visto que el punto de aterrizaje de indicita, como es solo un material, es muy fácil. Buscamos donde haya indicita. Ponemos extractores, ponemos los almacenes para almacenar indicita y los conectamos uno a uno. Esto ya nos lo sabemos muy de memoria. Luego conectamos todos los extractores a estos almacenes, a estos cubos para almacenar la indicita. Luego, estamos creando un almacenamiento para el disolvente. El disolvente que nos va a llegar, se va a almacenar aquí. Y aquí ya lo que hago es crear, crearemos un enlace de cargamento normal y 5 intersistema. ¿Vale? 5 enlaces de cargamento intersistema. Entonces, esto sí que lo he dejado fuera de la cámara lenta. Recordad que hemos creado un almacenamiento para el disolvente, que nos lo van a traer del otro planeta, donde los estábamos fabricando los invernaderos. Y aquí vamos a conectar dos cubos verdes de los enlaces intersistema al almacenamiento para el disolvente. Cuando llegue, el disolvente se va a almacenar aquí. Vale. Siguiente paso. Vamos a crear otro almacenamiento. En este caso, este almacén mediano. Este almacén mediano va a servir para las obleas semimetálicas. ¿Os acordáis de ellas? Hace ya rato en el vídeo, ¿eh? En esa mega construcción que teníamos, que hemos acabado fabricando obleas semimetálicas, pues las obleas semimetálicas tienen que venir a este lugar. Y aquí es lo que os decía. El almacenamiento es que no tenía más materiales y lo he hecho pequeño. Esto tiene que ser más grande, ¿vale? Porque las obleas en el otro planeta tenían un almacenamiento de la hostia. Y aquí he hecho dos columnitas. Este tiene que ser más grande. Pero bueno, para que lo sepáis. Y aquí estaréis viendo que en un principio conecto dos enlaces de cargamiento intersistema, pero es uno solo, ¿vale? En estos almacenamientos para las obleas. Y aquí vamos a construir almacenamiento líquido para almacenar el cesio, que antes he dicho casio, se me ha ido la olla. Y lo vamos a conectar a dos enlaces de cargamento intersistema. Ahora sí. Este de aquí. Recordaros, acordaros, el verde. Lo conectamos a los cubos. Y este de aquí, que lo conectamos a los cubos. Y ya sabéis que nos falta, ¿no? Helio 3. Porque hemos creado un enlace normal, o sea que nos faltará alimentar los demás. Bueno, y ahora sí que entramos en la recta final de esta megaconstrucción. No sin antes recordaros que tenemos que construir matrices solares en Catidit 3 para darle electricidad. Nos vamos a ir a Catidit 1A en busca de Helio 3. Y tenemos que aterrizar en una zona donde ponga bosque caducifolio, como esta, ¿vale? O sea, usar la misma zona que he aterrizado yo. En el mapa no va a salir marcado, en el mapa de recursos, el Helio 3. Pero va a estar en el suelo, básicamente. Entonces, llegaremos aquí. Esto es un bosque. Iba a decir una selva, pero no. Es un bosque. Y, bueno, pues empezamos a construir extractores de Helio. Esto ya nos lo sabemos de memoria. Todo el proceso es el mismo. Helio, Helio. Luego las matrices solares para dar energía. Luego un enlace de cargamento normal. Luego contenedores de gas. Y, finalmente, conectamos todos los contenedores. Y luego conectamos los extractores a los contenedores. Vamos, lo de siempre. La única diferencia que va a haber aquí es que vamos a tener que poner torretas. Porque este bosque está lleno de animales salvajes. Y puede ser que nos destruyan este asentamiento. Por lo tanto, si tenéis material para poner unas torretillas. Y si no, bueno, pues vais a buscar material. A mí me faltaba plomo. Pero, bueno, puse unas cuantas de ejemplos y ya está. Si me lo destrozan, ya me lo curraré más. Pero, bueno, tenedlo en cuenta esto. Que puede haber animales salvajes en la zona. Y nos pueden destrozar el surtidor de Helio 3 para nuestro campamento final. Nuestro asentamiento final. Bueno, ahora toca hacer un repaso de los últimos puestos. A ver si va todo bien. El primero de todo que vamos a ver es Dalvik. Aquí, Dalvik, que está en Narion, es la luna donde estamos extrayendo cesio. Acordaos, el cesio será importante para el objeto final que vamos a fabricar. Bueno, aquí en Dalvik. Ahora os he vuelto a dejar la localización por si fallaba algo. Dalvik, ya veis que va bien. El contenedor de cesio está a tope. Y ahora lo que hay que hacer, obviamente, es el cesio enlazarlo con los enlaces de cargamento intersistema para que se vayan al planeta final. ¿Qué pasa? Que cuando estaba enlazando al contenedor rojo he dicho, qué raro, si ya hay una línea enlazada al contenedor rojo. Entonces, ahora veréis por qué. Al final me doy cuenta de error. Lo enlazo igualmente el cesio, el contenedor rojo del enlace de cargamento. Y luego el segundo contenedor rojo del enlace de cargamento. Y lo que estaba conectado aquí era el Helio 3. El Helio 3, recordad que no lo necesitamos aquí. Lo necesitamos en el cubito azul de los enlaces de cargamento. Por lo tanto, aquí he corregido de error. Lo conecto al cubito azul para que les dé energía a dichos enlaces de cargamento. Y problema solucionado en este asentamiento. Todo iba bien menos esto. Que a la hora de verdad hubiese causado que el cesio no se transportara. Porque no hubiesen funcionado los enlaces de cargamento intersistema. Ahora sí que ya va todo bien y el cesio finalmente va a llegar. No os preocupéis. El siguiente paso es irnos a Codos. Que es donde estábamos fabricando el disolvente en los invernaderos. Ya habéis visto que se ha fabricado todo perfecto. Está el almacenamiento a tope. Voy a volverlo a poner. Está todo lleno. Recordad que en estos almacenamientos al final va a gusto el consumidor. Yo los he hecho pequeños porque... Para agilizar el vídeo. Si no hubiese tenido que reunir muchos más recursos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y recordad que ahora tenemos conectados también el disolvente. Esta vez sí que está bien. A los enlaces de cargamento intersistema. Y los he conectado obviamente a los contenedores rojos de los enlaces de cargamento. Y luego repasaremos la antena. Donde teníamos esa mega construcción para acabar fabricando obleas semimetálicas. ¿Os acordáis? Eso ya hace más de media hora que os lo he explicado. De hecho yo creo que es la mega construcción más grande de toda esta guía. Y aquí pasa lo mismo. Las obleas semimetálicas las tenemos que llevar a otro planeta. Por eso las estoy enlazando al cubo rojo de un enlace de cargamento. Hay que decir que me sobra un enlace de cargamento. Pero esto es también para ir jugando con los materiales. Podemos enviar dos obleas a la vez. Y por ejemplo el cesio uno solo. Podemos ir jugando con eso. Por eso mismo al final se instaló dos en este puesto. Y se quedó así. Pero de momento solo enviaremos con uno. Y por fin llegamos ya al momento de la magia. Tenemos que hacer unos pequeños arreglos en Catidit. Y ya todos los recursos que necesitamos van a empezar a llegar. Bueno, primero de todo. Vamos a ver. Nos ponemos en modo construcción. Y vamos a localizar primero el enlace de cargamento que tiene que traer el helio. Por eso mismo lo estoy haciendo un poco a cámara lenta. Excepto esto que es la construcción de los almacenes de gas. Que eso sí que no tiene nada interesante. Vamos a, como siempre, los construimos. Los unimos todos los cubos. Y luego finalmente conectamos. Ahora no lo he hecho. Pero lo voy a hacer en unos instantes. El enlace de cargamento a los cubos. Pero sí que me voy a la pantallita del enlace de cargamento normal y corriente. Y le digo que me traiga helio 3 del otro sistema. Aquí ya tendremos helio 3 en nuestro sistema. Y obviamente lo que tenemos que hacer es enlazar el contenedor de entrada. El verde al depósito de gas. Es para que todo el helio 3 que venga del otro planeta se almacene en este almacén. Valga la redundancia. Bueno, siguiente paso. Ahora nos vamos a fijar en la torre central. Que obviamente amplié el almacenamiento. Cuando antes he hecho el corte era mucho más pequeño. Pero para ya acabar el vídeo lo he ampliado. Lo he hecho más grande este almacenamiento. Y aquí en esta torre central se van a venir todas las obleas semimetálicas. ¿Vale? Entonces nos tenemos que ir al enlace de cargamento que está conectado a esa torre central. Y ya veréis que simplemente tenemos que decirle que traiga las obleas semimetálicas a este planeta. Por aquí he intentado subir pero no podía. Me he ido por las escaleras. Y ahí en la pantallita le vamos a decir eso. He vuelto a comprobar por si acaso porque al final es un poco lioso si no estás en vista aérea. Que estaba en la plataforma correcta. Y en efecto sí que estaba en la plataforma correcta. Tengo el contenedor verde ya conectado a la torre. Me ha asegurado porque si os fijáis en este planeta los dos contenedores parecen del mismo color. Y aquí elegimos en la antena como solo habíamos cargado un enlace de cargamento. Solo habíamos conectado, acordaos, hace un momento. Pues solo hay uno disponible. Ya os digo que podéis poner los dos. Y aquí también lo que voy a hacer aparte de haber conectado ya este enlace de cargamento. Es ya darle helio a todos los enlaces de cargamento intersistema para que empiecen a funcionar. Entonces voy a sacar línea roja para el primer intersistema, el cubo azul, acordaos. Luego otra línea para el segundo y así hasta los cinco. Acordaos que aún nos faltan dos materiales que tenemos que traer. Uno es el disolvente y el otro es el cesio. Entonces aquí conectamos este. Y finalmente conectamos el último. Y ahora en los cuatro aún enlaces de cargamento intersistema que no hemos configurado. Configuraremos dos para que traigan cesio y configuraremos dos para que traigan disolvente. Me voy por estos dos que están aquí a mano derecha. Y ya directamente me voy a la pantallita y vamos a cargar el siguiente. En este caso el de codos que trae disolvente. Lo veis a mano derecha que ya está preparado el disolvente para venir. Y aquí haremos lo mismo. También cargaremos, enlazaremos el de codos. No sé por qué siempre me acabo cayendo. Tengo la intención de saltar plataforma a plataforma y me acabo cayendo. Bueno, aquí en codos también enlazamos disolvente. Y por último, como os decía, faltan los dos últimos enlaces de cargamento que nos van a traer el cesio. Aquí estoy repasando que todo esté conectado. Que estén los enlaces conectados, el depósito de entrada esté conectado ya a estos almacenes. Y ahora me voy a la otra punta del puesto para, como os digo, configurar los dos enlaces de cargamento intersistema para que nos traiga el cesio. Que es lo último, el último material que vamos a necesitar para ganar experiencia a Tutiplen. Aquí lo tenéis, el de Dalvik. Configuramos el primero, lo enlazamos, el intersistema de Dalvik. Y luego nos vamos a por el segundo. Y así ya, a partir de ahora, solo tendremos que esperar a que se llenen todos los contenedores para construir. Que ahora lo vais a ver que lo hago, pero ahora, obviamente, aún no han llegado los materiales para empezar a construir en la mesa de trabajo. Ahora lo vais a ver. Y vuelvo a recordar. Cuando estamos con enlaces de cargamento, estas naves no sirven de nada dormir. Si dormimos, de repente no se van a llenar los contenedores. Esto va en tiempo real. Es la única pega que le podemos poner a este sistema. Lo aconsejable es que lo dejéis trabajando. Os vayáis a hacer más cosas, que este juego tiene muchas cosas por hacer. Y volváis al cabo de una hora. Y aprovechéis para subir un montón de niveles. Ya veis, ahora os voy a enseñar el objeto que tenemos que fabricar. Vamos a ir un poquito más para abajo. Y ahora llegaremos ya al objeto tan querido. Que es este de aquí. La oblea de Indicita. Este nos va a dar, solo por fabricar uno, una muy buena experiencia. Pero con todo lo que hemos hecho, podremos fabricar cientos, cientos y miles de objetos de estos. Y obviamente, vamos a obtener una experiencia brutal. Bueno, pues ya estamos listos para la prueba final. No me he esperado mucho, porque ya veis que mis almacenamientos son muy pequeños. Es algo que quiero insistiros mucho. Hacerlos lo más grandes posible. Si no tenéis materiales, volvéis más tarde y los hacéis el doble o el triple de grande. Eso es importante, porque cuanto más almacenamiento tengáis, más rato podéis dejar pasar mientras hacéis otras cosas. Y luego, cuando vengáis, aquí tendréis una enorme cantidad de material que os servirá para subir de experiencia y de nivel muy, muy rápido. Os recuerdo que este sistema no es como el que os mostré el otro día. El del otro día sí que es verdad, que se gana muy poca experiencia. Ciento y pico, aquí ya veréis la que se gana. Pero la ventaja del otro es que cuando se acaban los materiales simplemente nos tenemos que ir a dormir y se reponen. Aquí ya os he explicado lo de los enlaces de cargamento intersistema, que no funciona así. Cuando nos vamos a dormir, las naves no van más rápido. Las naves van en tiempo real. Por lo tanto, este método es aconsejable que lo hagáis mientras estáis haciendo otras cosas. Lo dejáis haciendo y ya al final del día os pasáis por aquí y con todos los materiales ganados os subís unos cuantos niveles. Ya veis que, haciéndolo así normal, he ganado 693 de experiencia. Pero, os recuerdo que si dormimos tenemos un 10% extra, si estamos casados tenemos otro 5% extra y además si tomamos té un 2%. Aunque yo no me he tomado la bebida, sí que tengo el 15% extra. Y ahora cuando fabrique 99 obleas más, veréis que en lugar de la cantidad ganada antes, gano 796. Casi 800 de experiencia. Ya veis que de nivel, ahora estaba en el nivel 100, que ya los tramos de nivel son muy altos para subir de un nivel al otro. Por ejemplo, ahora del 101 al 102 hay 10.000 de experiencia. Y ya veis que se sube en un momento. Se sube muy, muy rápido. Es, pues al final, en el otro método se ganaban 116, 113, 108. Pues aquí se ganan casi 8 veces más. Ponle que 7 veces más rápido. Por lo tanto, podemos subir de nivel cada 10 segundos. Básicamente, cada 10, cada 15, cada 20 segundos se puede subir de nivel. Entonces, importante eso. Luego, en Xbox es muy lento. Empecéis rapidísimo. Dejáis el puntero al final de la línea y solo apretáis puntero y apretáis aceptar. Y subís de nivel aún 10 veces más rápido que en Xbox. Pero en Xbox, la barra, para que suba así de rápido, tenéis que dejar pulsado el botón derecho de la cruceta. O sea, la flechita del mando hacia la derecha, todo el rato pulsada. Luego, el stick izquierdo también, todo el rato hacia la derecha. Y luego pulsar RB, 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 RB. El botón RB, digamos que es para hacer un salto en las líneas. ¿Vale? Entonces, dejando pulsado la flecha derecha y el stick izquierdo hacia la derecha también. Y pulsando RB todo el rato, vais a acelerar mucho proceso. Si no, en Xbox es muy lento. Ya lo expliqué en el otro vídeo, pero hice un remapeo de botones para hacerlo aún más cómodo para nuestras manos. Pues bueno chicos, estoy encantado de haberos traído esto. Y no es tanto por lo de subir de nivel, porque ya a estas alturas tengo los 1000G. Y la verdad, no me importa tener más nivel o no. Aunque seguiré jugando un poco al juego, hay cosas interesantes que traer. Pero sí que me ha gustado acabar haciendo todo este sistema. Porque me mola mucho el tema este de megaconstrucciones. De hacer miles de cosas para un objetivo en concreto. Y espero que, aunque no lo hagáis, este sistema lo consideréis entretenido. Insisto, no me lo he inventado yo. Esto lo he visto en un canal. En concreto lo tengo aquí. Ya lo he escrito antes. Pero se llama Kivel Gaming. Que ha hecho un montón de guías de este estilo. Y él sí que se lo ha sacado de su propia mano. Por lo tanto, el tipo este es el puto amo. Os encarezco a que paséis por su canal y le echéis un vistazo. Es de habla inglesa, como he comentado antes. Pero igualmente, pues estoy encantado de haberlo traído en español. Para quien no entienda inglés o quien quiera escuchar mi explicación. La pueda escuchar y ver. Pues bueno chicos, cualquier duda, como ya sabéis, la dejáis en comentarios. Espero que os haya servido este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!